Muy buenas a todos y tal, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Juna Y el día de hoy vamos a hablar de Intelion, sobre Intelion, que ya sabéis que sale mañana en el juego oficial Así que vamos a hablar sobre si merece la pena comprarlo o no Os tengo que decir que ya sabéis que se vienen muchos Pokémon He jugado ya con el Mewtwo X, con el Mewtwo Y y con Blaziken Me he grabado las builds, me he grabado la primera partida, me he grabado un montón de cosas Así que os puedo hablar ya desde el conocimiento, chavales Aunque obviamente pueden cambiar cosas de la beta a la versión global, como es lógico, ¿vale? Por cierto, la distancia del Snipe, del tiro cargado que hace Intelion, la han aumentado, ¿ok? Tenéis de fondo mi primera partida, subí 3 vídeos de Intelion Que los tenéis ya en el canal hace semanas o igual 2-3 meses o una cosa así Ya sabéis que a diario tenéis aquí un montón de contenido Podéis activar la campana ahí, suscribiéndoos, activáis la campana con todas las notificaciones y no os perdéis nada Intelion, así a resumen, se puede hacer invisible Después tenemos el Water Goon, para lanzarlo ahí y ir pegando un poquito y tal Y lo, digamos, lo curioso es que podemos llevarlo a básicos Ya sea con las pistolitas estas que hace pa-pa-pa-pa-pa así O lo podemos llevar con el Snipe, ¿vale? Que es el ataque este que tenéis que cargar y lanzáis un Ostion que pega mucho, la verdad, ¿eh? Tiene muy buen daño a básicos, la verdad Mete un montón de críticos, no tiene mala velocidad de ataque con el nivel Entonces, es una especie de Deciduay, pero de otra forma Aparte que obviamente es de tipo agua, obviamente, ¿no? Pero bueno, está bastante guay Es otro Pokémon al final del Espada y Escudo Tenemos al Cinderace y, bueno, de Start es otro Start es el tipo agua Falta de tipo planta, de Espada y Escudo nada más Y ahí veis como va lanzando los ataques Vamos pillando las cargas, como vais viendo, por ahí Y, pues bueno, pues ahora simplemente vamos a ir pegando los básicos por ahí A ver si nos lo cargamos Efectivamente nos lo cargamos ahí Vamos a meter unos puntillos por ahí Pam, llevo las gafas de asalto, ¿vale? Llevo las gafas de asalto, así que tenemos que ir cargando ataque especial No llego ahí a pegarle Cuidado porque este bicho, yo os digo que es bastante débil al principio Le pasa un poco como a Deci Como a Deci, literal, es bastante débil al principio Te parte la cara incluso al Altario El Altario es que te destroza directamente Te destroza, ahí estoy quedándome quieto Para ver si me hago invisible Me pego a la pared Porque en principio es pegándote a la pared y demás Igualmente se puede hacer invisible sin necesidad de pegarse ni nada En cuanto tenemos un contador es crítico siempre Ahí veis, cuando se carga esa barra Que se estaba cargando Me vuelvo invisible Luego tenemos Acrobatics Que son saltos Fair Stinger que se lo podemos tirar a un enemigo O podemos lanzarlo al muro Y con eso movernos, ¿vale? Es de movilidad Al final la primera habilidad es de movilidad Mira, ahí lo veis, ¿vale? Lanzamos ahí el lenguetazo Y nos movemos Está bastante guapo, ¿vale? Ya os traeré vídeos en cuanto salga y demás Lo probaremos mejor y demás Veremos los cambios y tal Pero bueno Resumidas cuentas ¿Merece la pena o no merece la pena? A ver Teniendo en cuenta de que Mewtwo Se va a poder conseguir gratis de evento El Mewtwo X 100% El Mewtwo Y supongo que también En cuanto se vaya el Mewtwo X Pues vendrá el evento del Mewtwo Y Ahí intento meter Justo, meto justísimo Entonces Eso se van a conseguir gratis El Blaze sí que me parece Ultra roto Muchísimo más roto la verdad Que el Intelion Habrá que ver cómo sacan Intelion Porque lo mismo igual Lo sacan pegando unos críticos Que se te va de la auténtica cabeza Habrá que ver Entonces Depende cómo lo saquen Pues puede ser Mejor opción Intelion O puede ser mejor opción Blaziken Como siempre Yo traeré vídeos De la primera partida Mejor build Tierless y demás Así que podéis esperar A que os lo traiga Y bueno Pues eso Enteraros de todo También os traeré Los nuevos cambios de balance La actualización que metieron en la beta Para que os enteréis más o menos De lo que puede que venga La versión global En dos semanas A la versión aquí oficial Que sería esta Bueno Esta La que estáis viendo No Me refiero a la que sale Mañana el Pokémon ¿No? Y a ver Sinceramente Viendo a Blaziken Yo creo que no merece la pena Comprar a Intelion ¿Vale? Eso creo yo Luego Habrá que ver Cómo sale En el juego final ¿No? Pero yo diría que No merece tanto la pena No sé Habría que ver Obviamente El Snipeshot Lo hay que cargar más Para que vaya bien No puedo lanzar Nada por ahí Y No sé Habrá que ver ¿No? Habrá que ver 100% Cómo funciona del todo Ahí veis que lo cargamos ¡Bum! Ahora va ¡Pum! Y fijaros el daño Es una auténtica locura El daño Le hemos metido un Snip Que es que le ha bajado Prácticamente toda la vida Tarda un poco en cargarlo Te tienes que quedar quieto Por eso le he metido En la invisibilidad La invisibilidad no es 100% invisible Es como una especie De camuflaje ¿Vale? Se te ve la silueta Pero bueno Está bastante bien La verdad ¡Bum! Cebollazo No le damos Pero nos llevamos eso Así que nice Y ya está Fuera ese también Fuera el Hunter He cargado aquí el Snip Creo que no llego ahí ¿No? No sé si le he dado Ha temblado la pantalla O sea que Puede ser que le haya dado Pero no sé 100% Si le he dado o no Ahí Y bueno Al final para gustos colores ¿No? Yo recomiendo esperarse A que suba el vídeo Habría que ver Una cosa que no me convence Ahí está Me he vuelto invisible Como veis Nos podemos quedar quietos Y quietos Y estar ahí invisible Habría que ver Si le han subido La velocidad de cargar el Snip Porque es muy lento ¿Vale? O sea tarda mucho En cargar el Snip Aunque parezca que es relativamente rápido Tarda demasiado Y si no lo cargas Hasta el mínimo Para lanzar el ataque ese cargado O sea el Snip cargado No pega tanto O sea pega mucho Cuando lo tienes cargado Pero si no No pega tanto Entonces Creedme que se nota bastante Habrá que ver ¿No? Como lo saquen Como lo sacan Pero yo creo que Blaziken Me merece bastante la pena Aunque bueno También habrá que ver Cuando sale Blaziken Porque Blaziken Se supone que iba a salir en agosto Pero también sale Mewtwo y en agosto Puede que salga Pues eso Blaziken y Mewtwo y a la vez Podría ser perfectamente Que uno sea Pues de pago Digamos ¿No? Esa es la ulti Que tenemos Wallhack Podemos ver a través Tenemos más velocidad Ataque Básico Que veis los básicos Que pega con la ulti Se os va de la cabeza Puede que sea el Blaziken Por monedas y gemas Y luego que saquen Al Mewtwo de evento gratis Y ya está ¿Sabes? Nos quedamos ahí En invisible Quietecitos Que no nos ven Y pues le metemos el cebollazo Al Benazur Y lo dejamos en la mierda Con la ulti Nos volvemos Vamos Una metralleta Que flipáis Pega muchísimo Con los básicos Haceme caso Que pega muchísimo El periscopio Es una cosa obligatoria Para llevar con él Porque es que pega Una auténtica barbaridad Lo digo de verdad Que pega una auténtica Pero con auténtica barbaridad Lo podéis llevar a básicos Como digo Sería ruseando la ulti Porque con la ulti Pues pegaríamos aún más Incluso podría llevar a energáfono Pensándolo así bien Que creo que no No lo probé así En la beta Cinta fuerte Periscopio Energáfono No estaría mal Sinceramente no estaría mal Cinta fuerte Periscopio Energáfono O llevar cinta fuerte Gafas especiales O cuchara Yo diría que igual Gafas especiales Y energáfono Podría estar bien Para tener la ulti Cada menos Porque con la ulti Es que reventamos Literal Reventamos Y sería un 20% Y sería un 20% Más de daño Con la ulti Que es un 20% Más de daño Sabes Que es una locura No es ataques Daño directamente Un 20% Más Habría que probarlo Obviamente Cuando salga en la versión Global Pues lo probaré Pero el energáfono Está bastante potente Con los Pokémon Que se aprovechan Tanto de la ulti Está bastante potente Y tendríamos la ulti Cada menos Las habilidades Cada menos O sea que está Bastante bien En ese aspecto Bueno Poco más que decir La verdad Ahora vamos a disfrutar Del gameplay Porque otra cosa No se puede hacer Ahí le tengo que esquivar Me tira la ulti Me tira todo Igualmente me tiro La ulti yo Para poder huir bien Que también os aumenta Un poco la velocidad De movimiento Y ya veis Los básicos Es que los básicos Los básicos que pegas Con la ulti No tienen sentido Aparte de la velocidad Que tienes Y aparte que no pueden Escapar de ti Ya veis lo que pegamos 1200 1200 Y luego 800 Una cosa así Porque no metí crítico Las medidas de crítico Velocidad de ataque Que también pueden venir bien Con él Y bueno Habrá que probar Obviamente habrá que probar Como siempre Todas las cosas Cuando salga En el juego Y bueno Pues testear bien todo Pero ya os digo Que es bastante interesante El Pokémon Igualmente Blazing está haciendo más fuerte Probablemente Al ser el siguiente Pokémon Gratis Que es Mewtwo Pues probablemente Igual podéis permitiroslo Si queréis Porque en dos semanas Saldrá Mewtwo En el 21 de julio El X Por evento Ya lo comenté En un vídeo anterior Pero bueno Yo os lo aviso Por si acaso Queréis ahorrar las monedas No sabemos Cuantos Pokémon Van a sacar El año pasado En septiembre Por ejemplo Sacaron tres Pokémon Sacaron a Mew Luego sacaron A los pocos días Bueno sacaron Creo que fue Mew Seasor Tiranitar Puede ser Super seguidos Creo No me acuerdo bien Entonces bueno Ya depende de vosotros De lo que vosotros queráis hacer Y demás Ya veis que el Snipeshot Si no lo cargáis Al mínimo Que tarda bastante No pega prácticamente No pega prácticamente nada La verdad No sé si le daba ahí Creo que no No porque no tiene Mela la pantalla Así que diría Que no le he pegado Le metemos ahí Otro crítico Madre dios Es que eso os va de la cabeza Lo que pegamos ahí Y ahora fijaros Porque me meto aquí No te hizo ataque X No sé por qué Pero fijaros Lo básico 2600 2600 Ya está Muerto Ya está Es que Cinderace Da igual que sea Blizz Blizz aguanta un montón Y ya visteis igualmente Como lo hemos bajado Super rápido Super rápido Es que no No aguanta nada Contra Contra el Intelion Intelion Es que pega demasiado Pega demasiado Tiene muy buena velocidad de ataque También puede llevar cuchara Para ignorar La defensa especial Me hago yo Pa 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 No lo visteis Pero hice así en la cámara Y nada 50 segundos Para que acabe la partida Me podéis dejar en los comentarios Que me gustaría bastante saber Si tenéis pensado comprarlo Si os llama la atención Si os gusta o no el Pokémon Podéis dejar un fuerte like Como siempre Suscribiros si no estáis Activar la campana Para no operar en un solo vídeo Contra notificaciones Y nada Muchos gracias por el apoyo cracks Ya os digo Me gustaría saber Si lo vais a querer comprar o no Tenéis los vídeos en el canal De mi primera partida La mejor build de la beta El primer gameplay Que fue cuando reaccioné Cuando sacaron el primer gameplay Exclusivo Que lo sacó el Chico Ibi Como siempre Que lo filtró Y nada Muchas gracias por el apoyo Chavales Vamos a esperarnos a que acabe 100% Que estáis viendo ahí los básicos Es que fijaros ahí Pum Se queda nada Creo que se ha quedado nada Es que ya os digo Si no tenéis Si no tenéis El tiro cargado Pierde muchísimo daño No he gastado El ataque X En toda la partida Con el ataque X Hubiese pegado muchísimo más Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo